Música Tras meses de investigación, fueron capturados dos presuntos cabecillas de bandas que delinquen en Alta Vista. Autoridades mantendrán operativos en Alta Vista para desmantelar ambas organizaciones criminales. Hay que arrebatarles ya a todos los otros niños y jóvenes que tienen dentro de las estructuras criminales. La Unidad de Gestión de Riesgo evalúa hoy la calidad de la atención a evacuados en Valdivia y Bajo Cauca. La adecuación de un nuevo albergue aumenta la inquietud de los evacuados sobre si podrán o no volver a sus casas. 53 de ellos trabajan en la construcción. El Congreso escuchó a las audiencias. Mañana no habrá debate a proyecto que amenaza recursos para la televisión pública. Y quédese conectado con nuestra sección del entretenimiento, pues los consentidos de Ricardo Arjona escogieron Medellín para lanzar su nuevo disco. Y al municipio de Caldas le llegó el turno de pintar. Los espero en nuestra cita al final del Noticiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!